Parece que armarse nuevas mayorías y tomarse la fuerza a las instituciones del Estado se ha vuelto una costumbre. Lo hicieron con el Consejo de Participación y ahora van por la Asamblea Nacional. Guadalupe Llori hace un comunicado en donde acusa directamente a Pachacuti, Sociedad Cristiano y UNES de armar una nueva mayoría para sacarla del poder. Y Guadalupe Llori explota en este comunicado. Les dice que tienen una asquerosa actitud, que son unos sinvergüenzas y que tienen una inmadurez política. Imagínense. Por último, Guadalupe Llori dice que su calidad de ser hija de Dios le ha dado esa claridad para entender cuál es el plan desestabilizador en su contra. ¿Será que esta nueva mayoría en la Asamblea pone nuevo o nueva presidenta? Déjame en los comentarios qué opinas, déjale un like al video y sígueme para más información.